Sigamos en 1981, la selección chilena de fútbol se jugaba a su opción para clasificar al mundial que se disputaría en España en 1982. Chile estaba en el mismo grupo con Ecuador y Paraguay. Y el 7 de junio, La Roja debía enfrentar a los paraguayos en el estadio Defensores del Chaco. Este es el archivo de una noche histórica. El archivo de una noche sencillamente inolvidable. La gran noche de Patricio Yáñez, que además por esos días está un poquito delicado de salud, así que este video va con muchísimo cariño para uno de los más grandes jugadores de todos los tiempos y un queridísimo amigo. Tiro de esquina, nada contenció cuando aparecía Florentín. Hay falta, hay golpes en contra de Rodolfo Dubó. Fue la Sile, hay reconvención para un hombre del Paraguay. El señor Esposito reconviene a Gustavo Adolfo Benítez. Seis minutos del primer periodo. Insistencia de Florentín. Digorra. Benítez arriba. Sandino Castez. Jugada peligrosa de Ipush. Espínola. Siempre Paraguay. Digorra con Itazzi. Se equivocan Soto. Itazzi. Itazzi con Soto. Miquel Añoli. Salvó a él. Salvó a él. Obden. Hubo una ficha ahí muy comprometida. Vean toda la acción. Y el Soto, ¿qué pasó? Sí, Mario Soto fue el que no le dio bien a la pelota. Y luego tuvo que ir con el pie muy bien. Obden a tirar la pelota a las graderías. Viene atrás, como es habitual también, a colaborar. Gustavo Bocoso. Momento difícil para Chile. La carga vía Florentín. Presiona el elenco paraguayo. Ahí descuelve ofensivo de Itazzi. Bien Vigorra. Salvó la retaguardia chilena. Falta sobre Sandrino. Castez de Aldo. Florentín juega Chile. 10 minutos cumplidos en la primera etapa. Espínola. Arriba Miquel Añoli. Florentín. Morela. Y suécte de mesa favorable a Chile. 18 minutos. Situación profunda para los paraguayos. La pelota le quedó ahí al número 11. Vean en la repetición cómo le da al zurda. Morel. Arriba Miquel Añoli. Aparecía también Paredes. En fin. Gran concurrencia. En definitiva. Aifuch cabeció en casi casi para Paraguay. En la repetición. Vean toda la curva. Cómo va en el aire. Haciendo unos pizcaques espantosos. La pelota no sale o ven. Aria Chica podría haber intentado posiblemente un golpe de puño. Pero saltó incómodo. Aifuch le dio a la pelota. La tiró sobre el larguero. Pero la situación fue clara. Es verdad. Los tiros aéreos nos han traído complicaciones en este partido. Chile pasó. Capeo. Algunos momentos. Bastante difíciles. Me parece que ha andado bien. Solamente que no puede medir en lo ofensivo. Para inquietar a Almeida. Hace bastante rato. Nos recordamos que desde los tres minutos. Cuidado. Que hubo un centro del propio Yáñez. Que controló a Almeida. Entonces que el arquero de Paraguay no entra en acción. Pato Yáñez es peligrosísimo. Sandrino también. Cada vez que ha tomado la pelota. Yáñez como es habitual cuando él está en la cancha. Ha habido riesgo. Ha habido algún peligro. Han tenido que golpearlo. Le han hecho un foul. Ha provocado un corre. Que no han cobrado. Pero ahí ha estado él siempre muy muy fundamental en las intentonas. De ofensiva de Chile. Arriba Vigorra. Ahí están Benítez y Romero. ¡Frontín! Casi casi Paraguay. Tremendo remate en 25 metros. Ve este hombre que está en pantalla. Y que es Benítez. Le di grosísimo. Lo elogiamos Gustavo Adolfo Benítez. Reiteración Sergio Liliunzón. Gustavo Adolfo Benítez le da muy bien y muy fuerte a la pelota. Frontalmente derecha. La dejó caer. Pico se elevó cuando venía de vuelta. Gustavo Adolfo Benítez le dio de derecha. Un palmo. Una cuarta sobre el larguero. El tiro frontal de Benítez. Ahí está Yáñez. Marca de Torales. Aparece Moscoso por la izquierda. Salvó Paredes. Falcó un hombre ahí. Carga interesante. Como siempre que Yáñez entra en acción. Lo cierto recordemos que los laterales tienen ayuda de volante. Por eso a veces Chile no tiene mucha salida desde el medio juego. Está la repetición. Donde vean que bien sacó el centro Yáñez Torales. Morel. Ahí saque de meta para el equipo chileno. Tiempo reglamentario cumplido. Recordamos a nuestros telespectadores. Una vez finalizado el partido, en exclusiva. Entrevistas y comentarios y reportajes desde Andios Festuario. El tiempo se va. Juegos Benz. El posto se para del centro de la cancha. E indica que todo ha concluido por el momento. Se van a descansar. Tienen aquí paraguayos. Con el marcador 0 a 0. Sobre el sector derecho de su pantalla. Señora, señor. Atacará el equipo paraguayo. Que cambió. A Eugenio Morel. Por Roberto Cabañas. Ahí están. Miquel Agnoli y Romerito iniciando el fútbol. Y Cabañas ya juega. Con Bombalé que controla. Patricio Yáñez. Quiere como coso. No puede. La carga. Día Miquel Agnoli. El remate de Cabañas. Un saque de meta favorable al conjunto chileno. En tres minutos. Julio César Romero. Al parecer va a ejecutar. Romero. La solvencia de Osven. Para controlar. Marcador 0 a 0 en defensores del Chaco. Saiput por allá para servir. Es Saiput. Arriba Valenzuela. Cabañas. 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 Garrido por un lado. Rigorra por el otro. Y siempre hay alguien que vaya a socorrer. En segundo instante. Como en este caso. Upa. En este caso. Mario Sot. Se confió. En vez de ir a buscar. Este. Este no a pie firme la pelota. Y se la revisaron. Ahí, ahí, ahí. Osven. Excelente. Una vez más. Ante la presión de Miquel Agnoli. Y están reclamando falta en contra del arquero chileno. Estamos reiterando en pantalla todo esto que sucedió cuando ya llegamos a 11 minutos del segundo tiempo. Está Romero para el tiro de esquina. Todo Paraguay volcado sobre territorio chileno. Este es el sexto tiro de esquina para Paraguay. Arriba Valenzuela. Frente a Miquel Agnoli. La pelota salió. Indica el señor Espósito. Y hay córner de nuevo. Claro que sí, porque la empujó. Osven con las manos. Otra vez Romero. Arco surfe. Tor izquierdo. Pie derecho. Arriba Fena. Arriba Figueroa. Salva Bombalé. Tras la insistencia media de Valenzuela. Manuel Rojas número 10. Listo para entrar. El pelotazo de Florentín. Arriba Garrido. Hay insistencia de Benítez. Se equivocó. Patricio Mocosco. Diagonal para Gáñez. Ahí va Gáñez. Profundo. Puede ser la última jugada de Gáñez. Gáñez. Patricio Mocosco. Patricio Mocosco. Patricio Mocosco. La gran diagonal de Bocosco. La aparición por la izquierda del Patricio Mocosco. La pelota que duerme en la red. La Figueroa Figueroa se fue la primera jugada de Gáñez. ¡Reitramos en pantalla el gol de Patricio Mocosco. Patricio Mocosco. Patricio Mocosco. Patricio Mocosco. desvalarse a Leida y la pelota se clava en el otro estado para abrir la cuenta. Un hombre que cuando había tenido la pelota siempre había llevado peligro, lo habíamos dicho. Pato Yáez, estamos repitiendo la jugada permanentemente en los momentos en que Pato Yáez se va afuera de la cancha. Había sido golpeado, maltratado por Torales, le costó tarjeta amarilla a Torales y en este momento Pato Yáez al margen de la pantalla pasa frente a la hinchada chilena que le, bueno, le da una opción realmente impresionante, impresionante. Yáez ha estado excelente y su gol de su marca, un jugador fuera de clase. Ahí no en velocidad ría y fue justo cuando quitamos una pelota atrás y Gustavo mandó un pelotazo. Afortunadamente le pasó al saltar y eso facilitó que él estaba solo y ya en San Volario la atracción fue hasta ahora. Muy golpeado y bastante golpeado. Bueno, esa fue una de las razones de la salida, además el del cansancio que realmente es el tío. Estamos repitiendo Santiago el gol. Aprovechamos de preguntarle al efectivo que va a préstamo por tres años a la Universidad de Chile. Bueno, yo estoy acá y realmente estoy dedicada a la solución. No, no he salido, no he salido absolutamente nada. Perfecto, a descansar. Agotadísimo Patricio Yáez, no quiere irse a los vestuarios, quiere quedarse aquí en la banca chilena. El fútbol lo hace Paraguay con el push. Torales muy adelantado, prácticamente como otro puntero. Chile replegado, arriba Elías Figueroa, no puede Vigorra. Ahí está y está todo peligro. Atención, porque Cabaña, uy, se salvó el equipo chileno. Realmente, en 38 minutos, la gran opción en la cabeza de Julio Sosa Romero. Pareciera. El pelotazo, Díaz Pínola. Arriba Romero. Garrido. El rebote en Diarte. Salva Vigorra. No puede Moscoso. Figueroa, arriba. Hay córner favorable del equipo paraguayo. La respuesta negativa para una consulta interna. Arriba Isasi. El cabezazo por sobre el travesaño. El cabezazo por arriba de Paredes. Hay saque de meta favorable al equipo chileno cuando faltan dos minutos para que esto concluya. Le reiteramos en pantalla otro momento de angustia en los defensores del saque. Los tiros de esquina han sido el único peligro. Vean, roza, roza el vertical. Había el arquero y dos compañeros de defensa yendo arriba a esta pelota. A partir de este instante se juegan minutos de tiempo agregado. El pelotazo de Sibola, todos de pie. Arriba Mario Soto. Arriba Cabaña. Salva Dubó. Salva Kastec. Arriba Cabaña. Duarte. Vigorra. Nada indica el señor Espósito. Todo continúa ya con el centro de Torales. Con el cabezazo de Valenzuela. Y Kastec que no puede salir. ¡Valmero, güey! Y arriba Liba Figueroa. Arriba Diarte. Salva Vigorra. Estamos todos empujando, todos cabeceando. ¡Valmero! ¡Valmero! Cuidado con esa banca sirena que está muy nerviosa. Hay córner favorable al equipo paraguayo. Quizás la última opción para el cuadro. ¡Cueño de casa! Se llega a la docena de tiros de esquina. Arriba Chile. Serenidad en esta jugada. Arriba Romerito. Oten salva en la raya. Va a insistir paredes para el equipo paraguayo. Ahí saque de costado. Se ha jugado un minuto de tiempo agregado. Este lo dijo muy rápido, pero salvó realmente. Era una jugada peligrosísima. La pelota se colaba sola hasta el fondo de la valla. Y el manotón de Mario Benz. Termino. El manotón de Mario Benz. Ha construido el partido. ¡Esto es el segundo tanto! ¡El segundo!